Y esto me hace recordar mucho a la mafia siciliana, esta mafia que está ocurriendo aquí, porque yo considero que el señor Sagasti es el padrino de la mafia chotana liderada por Pedro Castillo. ¿Usted considera que Francisco Sagasti es el padrino de la mafia chotana? Él le ha abierto las puertas a Bruno Pacheco y ahí es donde se inició todo. Este video condensa y resume tres cosas que comparten la política con el periodismo. Uno, el cinismo. Dos, la hipocresía. Y tres, la mala fe. Porque ¿cómo puede ser posible que la señora Chirinos pueda decir y hablar de mafias sicilianas? Pueda decir que el presidente, el presidente Sagasti, es cabecilla y es el apañador de toda la corrupción que hay en el gobierno del señor Pedro Castillo. Que diga que él ha sido el que ha acomodado todo para que esta mafia se instale en palacio del gobierno y que reciba del otro lado un disfuerzo superlativo diciendo ¡Ah! Usted dice que eres de la mafia chotana y usted es lo otro. Y además que no le cuestione mínimamente a la señora Chirinos siquiera su trayectoria. Y que le diga, señora Chirinos, yo me preocupo cuando usted le escucho hablar de mafia siciliana. ¿No? Después lo que terminó siendo chimpuncayao. ¿Se debe referir por hartazgo y por comparación a mafias de esa naturaleza, señora Chirinos? Eso es lo que le indigna. Es decir, usted que las conoce por dentro, parece que Sagasti ha participado en una que se le asemeje a esa. Sería grave, ¿no? No, pero ¿ah! ¿Usted dice que es? Eso es, pues. Estamos viviendo en medio del cinismo, de la pantomima, de la mentira. Que la congresista Chirinos diga que lucha contra las mafias es, digamos, tan cierto como que la señora Milano Leiva tenía las pruebas que iban a derrumbar al gobierno de Yantumal. Es exactamente lo mismo. El ámbito y la necesidad se juntan en una escena magnífica que va a quedar para la historia reflejando y caracterizando la precariedad de la prensa y, por supuesto, de la política en nuestro país. ¡Gracias!